¡Muchas gracias a todos nuestros espectadores! Les invitamos a ponerse cómodos porque hoy les vamos a presentar a una profesional en la salud visual. Con nosotros está la doctora Jenny Cancelado. Muchas gracias por extendernos la invitación para que realizáramos esta entrevista que es tan importante. Y gracias por recibirnos acá en su óptica. Bienvenida. Doctora Jenny, bueno, primeramente porque este es un campo amplio, pero cuéntanos qué diferencia un optómetra a un oftalmólogo. Bueno, nosotros ambos somos profesionales de la salud visual. Lo que pasa es que nuestro ámbito, nuestra profesión, se divide en la parte de optometría, que somos como el primer cuidado de salud visual a nivel de la salud. Trabajamos toda la parte externa de las patologías y enfermedades que se pueden tratar a nivel externo del ojo, problemas de visión, defectos de visión, prótesis, lentes de contacto, pero ya la parte, digamos, interna, cirugías, tratamientos mucho más complejos e invasivos, sí lo maneja la parte de oftalmología. El doctora Jenny, ¿cuál es el problema más severo o el más leve con el que se encuentra un optómetra? Bueno, casos severos hay varios, los que incluyen a la parte interna del ojo son los más severos porque generan ceguera inmediata, como los glaucomas de ángulo cerrado, retinopatías, desprendimientos de retina, que generan que usted inmediatamente haga un tipo de tratamiento y tienen que acudir a urgencias en la parte de oftalmología. Los más sencillos o los que llegan más frecuentemente, pues son los problemas de visión de lejos, casi todos hoy en día tenemos miopía por el uso de dispositivos digitales o fatiga visual, que no es un problema visual como tal, pero sí hay mucho cansancio en los ojos. ¿Y cuánto llevas desempeñándote en ese cargo como optómetra? Ya llevo 8 años, afortunadamente con 7 meses, empecé en enero, soy egresada de la Universidad del Bosque en Bogotá. Doctora Jenny, por favor cuéntales a todas las personas que nos ven y que nos verán por qué acudir al optómetra o cuándo visitar al optómetra. Muchas veces puede ser de manera preventiva, es decir, no necesariamente tienes que tener síntomas para acudir a los profesionales de la salud. Muchas veces con solo prevenir anualmente, pues un control visual, como ir al médico, como ir al odontólogo, pero también cuando tienes sintomatología como dolor de cabeza, desenfoque para ver de lejos, para ver de cerca, el cansancio, ardor, dolor, algún tipo de secreción en el ojo, hay muchos motivos para acudir con nosotros. Jenny, para todos los que nos están viendo y nos siguen, ¿cada cuánto se debe visitar al optómetra o al optómetra? Bueno, depende de cada situación del paciente, pero digamos de manera preventiva, los adultos cada año y los niños cada seis meses, pero si hay casos especiales, específicos que necesitamos controles, si deben ser de acuerdo a la necesidad que veamos, si cada tres meses, cada dos meses o cada mes. ¿Con qué podemos encontrarnos en un consultorio de un profesional en la salud visual, como es su caso, doctora Jenny, es decir, los elementos que se usan? Encontramos uno de los equipos que usamos en nuestro consultorio, está el autorrefractómetro, él es nuestro apoyo para revisar si hay alguna opacidad interna en el ojo o también para revisar la formulación del ojo. El segundo equipo se llama lámpara de hendidura, la lámpara de hendidura es para varios fines, el primero es verificar cuerpos extraños, extracción de cuerpos extraños, cómo está la adaptación de los lentes de contacto y en si puedes revisar la estructura externa del ojo. El tercer equipo está el lenzómetro, que es el que nos da la formulación de los lentes, qué tipo de lente maneja el paciente y cuánta fórmula tiene. Y nuestro apoyo para verificar formulaciones es la caja de pruebas, con ella colocamos diferentes lentes para saber la formulación de los pacientes. Paciente Luz Marina Bartolo Buenos días, doña Luz, ¿cómo está? Buenos días, doña Luz. Bueno, quiero preguntarle cuál es el motivo de consulta o por qué viniste aquí a la consulta. ¿Qué es el que se llama? ¿Qué es el que se llama? ¿Listo? ¿Te han operado los ojos? No llora. ¿Qué actividades haces de una actividad? Me refiero, conduces, usas celular, computadora, haces manualidades. Un celular, pero no puedes que diga que demasiado, no. ¿Qué es el que se llama? Si tu lentecito está siempre rayadito, te quita mucha visibilidad. Vamos a empezar a revisar la visión de lejos y terminándose. ¿Puedes decir que tiras una letra allá? La F y la P. ¿Estas? La H y la P. ¿Es una parte roja o en la verde? Las veo bien las dos. ¿Es el que se ve más claro o prefieres el anterior? Esperar con paciencia al que mi oreja. Voy a hacer un cálculo y me dice así, aclara a un amor por rosa. Mi diagnóstico, doña Luz, se llama presbicia. La presbicia es algo natural a partir de los 40, que nuestro ojito va decayendo de cerca. Por eso usted va notando que con los años, cada año vas a ver venido de cerca. No es una patología, es algo natural, biológico de nuestro cuerpo. Hay varias maneras de manejarla, están las gafitas solo para cerca, ¿sí? Pero usted maneja otro diseño que son los bifocales. Los bifocales tienen dos zonas de visión. Usted por la parte de arriba va a poder ver el televisor o su visión lejana. Y en la zona inferior, ya usted va a poder leer o ver su celular. Doctora Jenny, háblanos por favor de los tipos de lentes que podemos encontrar en su óptica. Listo. Bueno, hay lentes oftálmicos y lentes de contacto. Los lentes oftálmicos van a... El diseño depende de la edad del paciente. Si son menores de 40 años, solo es un diseño y se llaman monofocales. El monofocal quiere decir solo una visión, sirve pues para lejos, para cerca y para todo. A partir de los 40, existen cuatro tratamientos diferentes en lentes. El primero es el de solo para cerca, quiere decir que no va a servir para lejos, es solo una visión nada más. Sirve 50 centímetros. El segundo diseño se llaman ocupacionales. El ocupacional maneja una zona cercana y una zona intermedia. Sí, más o menos dos metros a tres. Tercer diseño, bifocales. La parte de arriba se encarga de la distancia lejana y la inferior de la cercana. Y el cuarto diseño son los progresivos que tienen tres zonas de visión. Zona lejana, zona intermedia y zona cercana. Y los filtros pues van a depender de lo que el paciente desee de su ocupación, de su necesidad visual. Está el filtro que se oscurece, nos protege el sol. Marca comercial conocida es el Transition, pero hay muchas marcas. Está el antirreflejo que nos ayuda más a los brillos, a los reflejos. Y está el luz azul que es el que nos controla radiación digital. En cuanto a los lentes de contacto, hay ya varias formas. Están los desechables, que como su nombre lo dice, se retiran y se agotan en el mismo día de uso. Este viene a veces por cada 10, por cada 30. Y es más que todo usado en pacientes que lo van a usar muy esporádicamente. Está el diseño de cambio trimestral. ¿Qué quiere decir eso? Se cambia a cada dos o tres meses dependiendo de la necesidad o sensibilidad del paciente. Viene por seis lentes, tres pares en cada caja. Y pues de mayor cuidado porque ya debe tener pues limpieza, cuidado con evitar infecciones. Y está el lente multifocal, que son los que tienen tres zonas de visión. Como similar al progresivo, pero ya lentes de contacto. Este es un poco más complejo, ya que pues hay que empezar a entender más el lente. Queda uno más dominante para lejos y el otro más dominante para cerca. Todo lo que se mencionaba es realmente importante. Y pues la invitación, reiterando, es que visiten al oftómetra y al oftalmólogo, pues en el caso puntual de cada paciente. Pero me llamó mucho la atención lo que usted acaba de mencionar y es que lentes de contacto desechables. Yo quisiera que por favor nos reiterara un poco de eso. Bueno, lo que pasa es que en Colombia la cultura, digamos, es más como al tratar de usar más y más los productos sin necesidad de desecharlos. Es como decir que una gafa solo dura un día, pues no es como tan rentable. Pero a nivel de salud es uno de los mejores tratamientos, ya que evita infecciones, evita que se desoxigene o se afecte la lubricación del ojo. Entonces por eso es muy importante tener este tipo de tecnologías. Pero lo malo es que no vienen todos los rangos. Digamos que eso es a veces lo que nos limita. Los desechables vienen solo para miopías, hipermetropías y ciertos astigmatismos. Pero no para algunos rangos muy altos. Ya nos toca ir al otro tipo de tratamiento. Doctora Jenny, ¿qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más valoras de tu profesión, de tu trabajo? Yo, lo que más valoro cada día es poderle ayudar a cada paciente a entender la importancia que tienen sus ojos en su salud. Muchas veces la salud la dejamos a un lado y ya cuando nos sentimos súper mal es lo que le ponemos cuidado. Entonces es como enfocarnos y decirle al paciente, tienes que cuidar los ojos para que al futuro tengas mucha visión. ¿Cuántos años le tomó obtener este título, doctora Jenny? ¿Qué es lo más difícil o lo más lindo también que le ha traído esta profesión, este trabajo? Bueno, las profesiones de la salud, como tal, lo han llevado cinco años. Bueno, lo más difícil, dar lo mejor de sí, pero no tener en cuenta esas indicaciones. Es lo más como triste o difícil de nuestra profesión, que así uno haga lo mejor. Si el paciente no sigue las indicaciones, pues no se van a ver resultados buenos o positivos. Y lo más bonito, lo más sencillo es poderle dar un granito de arena a cada paciente de cuidar su visión. Compártanos una experiencia que la haya marcado o que la haya tocado profundamente en esa profesión. Bueno, yo soy autómetra de EPS, entonces manejo pues gran cantidad de pacientes. Digamos que no es en específico, sino es como cada paciente pediátrico que tiene patologías muy complejas, pero los papás no tienen ni idea, ¿sí? O sea, que no está viendo un ojo, que no ve ninguno de los dos ojos, que por eso tiene problemas de aprendizaje. Son las anécdotas que más me quedan porque sé que cuando los llevan al oftalmólogo, cuando empiezan el tratamiento de gafas, vamos a mejorar una vida desde pequeños. Si no la tratamos desde pequeños, pues a largo plazo el daño va a ser muy grande. Ayudar a nuestra población pediátrica a tener una mejor visión desde pequeños. Una invitación, doctora, a todos los que nos están viendo. Bueno, recuerda que nuestros ojos son la ventana del alma. Ellos nos avisan muchas cosas que tenemos tanto en salud y en general. Recuerda que muchas veces síntomas como dolor de cabeza, ojo rojo, lagrimeo, es por falta de tratamientos optométricos. Entonces te invito a que cuides tu visión. Soy Jenny Andrea Cancelado Park, soy optómetra de la Universidad del Bosque. Los invito a cuidar su visión y a evitar que solo busquen por informaciones o páginas de internet, sino también a acudir con nosotros cuando tengan dudas en cuanto al cuidado visual. ¿Cómo encontramos tu óptica en redes sociales o cómo las personas se pueden poner en contacto? Bueno, puede ser por medio de vía telefónica o WhatsApp al 310-429-4949. Y en redes sociales estamos en Instagram como Opti.Valle y en Facebook OptiValleTuruan. Bueno, ya saben, para que sigan a la doctora Jenny y también a OptiValle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!